Así es esta nueva alabanza, viene precisamente con el título El tropezón. Se trata simplemente de un burrito, hermano Freddy. Siempre Daddy va con sus burritos. Si Dios nos utiliza a nosotros, cómo también colocar un burrito también en este volumen, en este último volumen que es el burrito. Claro que sí, si Dios ha utilizado la quijada de un burro, ¿por qué no utilizará estos burros también, verdad? Burros enteros. Burros enteros para cantarle al Señor. Y se trata de un burrito que cantaba de esta manera. ¿Y cómo decía el burro? Si soy burro, es porque me aburro. No me vayan a dejar aquí porfis. Este es tu grupo. ¡Daliba! Hoy quiero contarte una historia que pasó hace mucho en mi local. Se trata de un pobre burrito que junto a su amo volvía a volar. Pero el pasado por un pozo cayó y el amor no quiso salvarlo. Dejó ni modo desperido. Echemos la tierra y tapemos el mar. No me eché a ver. No me eché a ver mi amigo, por mi tropiezo fatal. Yo sé que estoy mal herido, pero con tu ayuda me puedo salvar. No me eché a ver mi amigo, por mi tropiezo fatal. Yo sé que estoy mal herido, pero con tu ayuda me puedo salvar. Yo sé que estoy mal herido, pero con tu ayuda me puedo salvar. No me eché a ver mi amigo, por mi tropiezo fatal. Ya comprendí, pero no me juzgué. Al ver si tan solo el burrito veía a la tierra caer sobre él. Llorando pensó que moría sin tener salida. El destino trae mi pavor. Pero al final la esperanza pidió que solo tenía que sacudirse. Mientras más tierra le echaba, más alto subía y pudo salir. No me eché a ver mi amigo, por mi tropiezo fatal. Yo sé que estoy mal herido, pero con tu ayuda me puedo salvar. No me eché a ver mi hermano, ya no me juzgué tan mal. Si Dios ya me ha perdonado, ven dame tu mano y ora por mí. Si Dios ya me ha perdonado, ven dame tu mano y ora por mí.